Bueno, ayer el Presidente de la República inició la entrega de los huevos navideños. Total desorden hubo ahí en ese acto, lamentablemente. Pidiéndole que era acá lo que quería ahí en el Mauricio. Ay, mi madre. La gente quejándose afuera, no podían entrar muchísima gente. Comenzó el reeleccionismo fajado también ahí, abocía muchísimas cosas. Pero lo importante es que... ¿Usted sabe cuál fue la clave de eso? Es que el lugar quedó pequeño. Quedó pequeño, Club Morizobar. Quedó pequeño y la gente quería más y eso se pobló en las calles alrededor. Villajuana aparecía. Entonces, no pueden meter más gente de las que caben porque eran con mesas y a comer. Era un almuerzo con comida navideña servida por los comedores económicos. Un acto encabezado por el Presidente de la República, el cual le asistió, como ustedes ven ahí, el encargado de la Gabinete Social, que es Tony Peña Guava, y en el cual el Presidente anunció la entrega de dos millones de tarjetas ya tradicional, bono navideño, de 1.500 pesos, concentiva cada una de 1.500 pesos, con unos procedimientos que se han desarrollado para que la gente la active con su cédula. Hay unos perfiles que no pueden activar tarjetas, gente que esté en algunos programas, gente que sea empleado, no se pueden repetir cédulas, después que una cédula es utilizada para activar una tarjeta, ya no puede utilizarse para activar otra, etcétera, etcétera. Esas tarjetas se reparten por diferentes canales, se utilizan personas de importancia en las comunidades, dirigentes políticos, alcaldías, diputados, el mismo plan social, el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno también utiliza sus canales para distribuirlo, y la gente irá llegando. Mientras tanto ayer, entre ver al presidente, recibir tarjeta, comer lo que fuera, hubo una situación ahí en el club Mauricio Valle que recordó, y por eso lo resalto, el desorden de las cajas. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente ayer, yo, el presidente dice, yo estoy en contra de la caja, jamás. Ahora, esto es mucho más digno, y es verdad, es verdad, yo, que me disculpen, yo entiendo el tema de la caja, porque es algo que usted tiene ahí. Y llega a más gente, porque beneficia puntualmente a uno. A una persona, las cajas son... Las cajas es un desorden, hay gente que le tocan 10. Y 20, y 30, y gente que no le toca ninguna. Y lo que puede usted comprar, con esos 1.500 pesos, para la caja hace falta 2.700, usted sabe que hay que tener personal para que la arme, para que caiga... Una caja que usted cuesta dinero, usted no sirve para nada, después hay que botarla, ese tipo de cosas. Entonces usted además, recibe eso con dignidad. O sea, una señora embarazada, no tiene que matarse con 60 gente, para cobrar ese dinero. ¿De quién hay mafia? Yo lo voy a decir en estos días, seguro hay gente que agarra ese bono navideño, y activa 100. Tranquilamente, buscando cédula por ahí, con gente. Y siempre hay marrulla, porque el ser humano, no soy dominicano, el ser humano busca la forma de hacer su marrulla siempre. Ahora, yo creo que ha sido un paso de dignificación, de esas asistencias navideñas, y ojalá no haya un retroceso con eso. Es un proceso de acostumbrarse, lo que usted quiera, mejorar lo que haya que mejorar, afinar lo que haya que afinar, pero no hay comparación, señores. Con un furgón de vaina, saliendo por ahí, a repartir caja, y guardia, dándole empujones a la gente, para que la gente se busque en una fila, y camioncitos recogiendo cosas de esas, para llevársela a un regidor, a un pueblo, y 60 motores le entran arriba, y le arrancan la caja, en medio de un... Miren, acordarse de eso, y ven esto que pasa ahora, independientemente, de cualquier deficiencia que usted tenga, es del cielo a la tierra. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente, repito, no tengo nada en contra de la caja, que quiera dar su caja, estoy de acuerdo que la dé, pero, desde el Estado, este modelo, es mucho más eficiente, y dignificante de la gente. Usted, para ayudar a usar una persona necesitada, no tiene que humillarlo, no tiene que hacerlo sentir, que es un furgón de segunda, que tiene que andar empujando por una cajita de comida. Yo creo que eso, se logra con este tipo de modelo, de reparto de las asistencias sociales. Así es. El punto aquí es que, bueno, que lleguen las tarjetas a las personas, que realmente la necesitan ahora para, para la Navidad, tres mil millones de pesos, va a invertir el gobierno en esas tarjetas, que se van a entregar, a los dominicanos, a los que necesitan, a los que no tienen condiciones, a los que no tienen trabajo, ni público, ni privado, a los que no están en ningún otro programa, de los, de la asistencia social del gobierno. ¿No? Entonces, lo bueno aquí ya, ya hubo inconvenientes, en el proceso pasado, de la entrega de, de estos bonos navideños, con las tarjetas, de personas que decían, que bueno, nunca recibieron una, y que otras personas, habrían recibido varias, y que se benefició más, a, a miembros del partido, ojalá y lleguen, que no se mire aquí el color, del partido al que pertenezcan, los dominicanos, ¿no? Al final, esa es la idea, no beneficiar solo a los miembros, o a los compañeros, del partido, sino que las personas, puedan tener, sobre todo, el día más importante, para nosotros, y nuestra cultura, el 24, la cena, que puedan lograr tener la cena, compartir con su familia, compartir los alimentos, con ese bono, de mil quinientos pesos, dirán algunos, bueno, mil quinientos, ¿para qué da eso? no es mucho, con el tema de la inflación, bueno, pero tiene algo en las manos, por lo menos, para compartir con su familia, esa noche, y creo que es lo más, lo más importante, pero que le llegue a todos, que no se quede segmentado, ni que las personas, que reciban la cantidad, para la distribución, se queden con ellas, o que la distribuyan, de manera privilegiada, sino que se la den, a todo el que cumpla, con el requisito, no importa el color, que tengan, para que puedan tener, sus alimentos, en la mesa, el 24, de diciembre, algo interesante, compañero, es que eso va a tener, ahí se informó, en el día de ayer, la distribución, del 80%, de las tarjetas, van a tener, el apoyo, de congregaciones, congregaciones religiosas, eso le da, a veces, verdad, a veces, un visto de, de credibilidad, cuando alguien, de la religiosidad, conoce, conoce el barrio, conoce el pueblo, y conoce las necesidades, de las personas, así, hay diferentes canales, uno más eficiente, que otro, por lo importante, es que, que llegue, y en este punto, quiero, comentar algo, brevemente, ese modelo, a nosotros, nos presentó, un almuerzo, recuerdo, la primera navidad, del PRM, Nenei Cabrera, eso lo desarrollaron, en ese programa, que lo ejecuta, evidentemente, políticas sociales, porque ese no, no es el trabajo, del PROPEP, pero fue una idea, de ellos, desarrollado ahí, como un modelo, que obtuvo el apoyo, del principio, del banco de reservas, se pensó además, en un modelo, de acercar la gente, a la bancarización, y yo creo que ha cumplido, sus objetivos, reitero, independientemente, de las mejoras, de las que es sujeto, este como cualquier otro proceso, y cuando,